¿Qué es el gasto? El apoyo en gasolina, eso a nosotros no nos afecta, pero quisiéramos que así como se están proponiendo que se hagan recortes en estos gastos administrativos, pues que también se revisara el dispendio en el que incurren algunos funcionarios de primer nivel de la administración al acudir a almorzar, comer y cenar de manera muy cotidiana en los restaurantes Laguna Madre y La Fogata, que son los de moda en esta administración. Al parecer, con recursos públicos, con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos de Reynosa, los funcionarios de primer nivel de esta administración, pues dan unas comilonas bastante sustantiosas. Claro, lo hacen porque a ellos no les está costando y es una pena que en estos gastos superfluos el alcalde no ponga atención. Y ojalá, yo lo invito a que también revise estos exagerados gastos en los que incurren algunos funcionarios, principalmente en estos dos restaurantes, ¿no? Es muy notorio el dispendio en el que están incurriendo y ojalá que también ahí se frene las erogaciones que están haciendo algunos funcionarios de esta administración para poder tener un ahorro en el presupuesto anual de este 2009 para el municipio de Reynosa. ¡Gracias!